Siguen en el Congreso las confirmaciones del gabinete del mandatario Joe Biden. Fue el momento de Janet Yellen como la primera secretaria del Tesoro en la historia de Estados Unidos, mientras continúan las audiencias como la de la secretaria de Comercio de Gina Raimondo. Entretanto, la confirmación de Antony Blinken como secretario de Estado, papel crucial para cualquier nueva administración, fue aprobada con una votación en el Pleno del Senado. La experiencia y los conocimientos del señor Blinken son necesarios para comenzar a reparar los daños y reconstruir el Departamento de Estado. También la nominación de Alejandro Mayorkas como secretario de Seguridad Nacional fue aprobada en la comisión y espera ahora la votación en el Pleno. Entretanto, con una ceremonia en la noche del martes, la Cámara de Representantes formalmente entregó al Senado el artículo de acusación contra el expresidente Donald Trump. Lo que lo llevará desde el 9 de febrero a su segundo juicio político por su papel en el asedio al Capitolio del 6 de enero y sus tentativas para obstruir la certificación de los resultados de las elecciones presidenciales. Donald John Trump, con tal conducta, ha demostrado que seguirá siendo una amenaza para la seguridad nacional, la democracia y la Constitución si se le permite permanecer en el cargo y ha actuado de una manera manifiestamente incompatible con el autogobierno y el Estado de Derecho. Los senadores prestaron juramento como miembros del jurado y Trump ha recibido la citación oficial de este proceso político. En la tarde del martes, los republicanos votaron en masa en contra de la realización del juicio político para Donald Trump, definiéndolo inconstitucional porque sería contra un expresidente. Sin embargo, con 55 votos a favor, el juicio seguirá adelante. Esta oposición, según los analistas, sugiere que Trump no será condenado en última instancia porque no estarán 17 republicanos dispuestos a votar para condenarlo. Jacopo Luzzi, voz de América, Washington